En la vida he tenido la virtud de ser feliz Tuve todo lo que quise y hasta sueños realicé Un hogar lleno de amor donde encontraba la paz Unos niños que jugaban son inspiración de amar Mis amigos me buscaban porque yo tenía la fama Los placeres de la vida con ellos yo me adornaba Pero la vida es una caja de sorpresas Y en una de esas yo caí No pensé que todo aquello que era tan bello Que era tan bello podía terminar así Ahora me siento solito y triste Sin deseos de vivir Sin amigos ni mi casa Ya no tengo donde ir Y mis hijos que me aman Que yo les voy a decir Si no tengo ni palabras Échenme la culpa a mi Pero la vida es una caja de sorpresas Y en una de esas yo caí No pensé que todo aquello que era tan bello Que era tan bello podía terminar así Ahora me siento solito y triste Sin deseos de vivir Sin amigos ni mi casa Ya no tengo donde ir Y a mis hijos que me aman Que yo les voy a decir Si no tengo ni palabras Échenme la culpa a mi Vamos En otra dimensión En otra dimensión Ahora si soy feliz tú ves En otra dimensión Donde quiera te voy Eso siempre va conmigo En otra dimensión Es el amor de mi madre y mis hijos En otra dimensión Y también de mis amigos En otra dimensión Los amigos En otra dimensión Que son buenos de verdad En otra dimensión Para ellos Sincero mi corazón En otra dimensión Que sigamos ando En otra dimensión 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 Gracias.